Cuento. Ese tercer lugar va a ser para él o la mejor staff de la semana, que lo va a definir nuestro equipo de profesionales. Vamos a ver quién ingresa al hotel siendo el mejor staff de la semana. ¡Felicitaciones, Mami! Pueden volver al hotel y nos encontramos en unos minutos para comunicarles quién es el mejor staff de la semana. Mónica Parro, de Uruguay para el Mundo. Tenemos una nueva integrante del hotel. Yo, ninguno de nosotros, puso mote, quiso instalar algo. Como viene, instalar que sos, ahora sí, va a instalar que sos esto, pará. Nosotros nunca dijimos nada de nadie. Somos la mafia más buena, nunca dijimos nada de nadie. Nunca dijimos nada. ¿Entendés? Que sos mala persona, que afuera, como... El turco me cae súper, pero lo que dijo no comparto para nada. Y el turco también se enganchó en esa. Igual es el reloj. Quizás pasó esta semana con staff y uno cree una idea de algo que no es. Pero creo que si se queda, se va a dar cuenta que no es tan así. Es que viste cuando pensás mil cosas que tenés para decir que te quedaron... Sí, te trabás. ¿Por qué hablas así? Vos no hablas así en la vida. ¿Cómo me trabo? No, porque dijiste que te trabás. Parecías como raro hablando. No, bueno... Hacé lo más corto. Bueno, pero boludo, porque quería hacer lo más corto, pero tenés mil cosas para decir. Mil. ¿Sabés por qué te digo las cosas? Una buena. Todo es crítica, siempre lo tuyo. Ya, váyanse todos, Majo, Silvina, Matilda, vayan a casa, relájense, laburen también. Vamos a laburar, ¿no? Después de esto, a trabajar en serio, a hablar menos y a hacer más. Ah, ustedes son buenos. ¿Ustedes lo eliminó la H? Me echaron. Déjenme decir me echaron. ¿Vos echaste a alguien? Yo no echó a nadie. Eso no me gustó. Claro. Yo no echó a nadie. Ahí tenés, defendente ahí. ¿Qué crees que haga? Después de una estrategia no tenemos que eliminar. ¿Qué hacemos? No eliminamos a ninguno. Basta, me echaron, me echaron. Perdiste. Lo que pasa es que te cuesta hacer mil que uno pierde. Yo voy ahí, pierdo, listo, perdiste, chau. Igual cuando hablé con Walter le dije, perdiste, Walter. Estoy contenta que se vayan porque vinieron nada más para generar kilómetro. Y a mí el kilómetro no me gusta. Bueno, chicos, hermoso todo. Me deseo dar mi vida. Gracias por la invitación. Todo muy lindo. Hermoso todo. Todo muy rico. Y lo peor es que Sabrina le daba las bolas que iban cayendo a Liza. Sí, eso es una locura. Eso es una locura. Sí, cuando ayer la podían haber votado y no la votaron. Y no la votaron. Y no la votaron. ¿Entendés? Yo no lo entiendo. O sea, nefastos. Yo no entiendo por qué hacen ciertas cosas. Igual la voté a Moni. Si no, tal vez me voy a la mierda. Entre otro y la rompa. Mónica en el hotel puede aportar muchísimo. Sobre todo, competencia deportiva. Va a ser muy difícil ganarle a Mónica. Lo que sí, ojalá que quedes o vos o el turco o alguien para que se la van a hacer p***. ¿A quién, a Mónica? A Mónica. Pero es fuerte ella. ¿Y de aquí al turco la vas? Nunca me imaginé votando a Mónica Parro. Yo siento que Mónica le puede ganar a cualquiera. A Martín, a Melody, al Chanchi, a Alex. Tiene toda la fuerza. Todas las de ganar. Y en un momento... Última escena. Y en un momento... Me voy a hacer por mucho tiempo porque me voy a quedar. Ah, pues tenés que ganar, ¿eh? En un momento al Chanchi, ¿viste cuando dijo la verdad? ¿Viste cómo se corrió Martín? Yo no le falté el respeto a nadie. Nunca le hablé mal a nadie en cámara. La calidad humana que queda dentro... Mamadera. No, igual yo me quedé reagradecida. Bueno, pero te podías cargar. Obvio que estuve triste, hay días, pero... Por eso. Ahora que ya se compensó, empiezo una hoja nueva. Esta semana fue difícil. Que nos vayamos mucho va a hacer que ellos también bajen. Y como eso, ¿viste? Se re cómoda todo. Y ahí vos tenés que manejar vos tu energía. Porque había... Estaba en el medio de una guerra declarada. Qué loco cómo se van armando los grupos, ¿no? Porque pensar que el primer día no nos conocíamos ninguno con ninguno. Y ahora son... Y en un momento, cuando Lisa... ¿Viste que Lisa dijo? Estuve viendo cositas que no me gustaron. Bueno, ¿viste que después cuando el chino le dice, bueno, pero pará, no te despidas, porque todavía no se sabe? Sabrina le dijo a quien tenía del lado, le dijo, ah, a Melody, ah, pero ya dijo que hay cositas que no le gustaron, dijo. Y se dio cuenta de las mierdas que son. Yo estaba dudando de mi persona, pero cuando entra una otra persona y esas ocho personas a mí me bancan y a los otros los odian, me doy cuenta que en realidad los hijos de puta son los otros. Y Lisa, que estaba adentro y hasta hace una semana me estaba desfenestrando, se abrió un poquito y ahora los odia, listo, ya está. No hay ninguna duda. Bueno, no los bancan. Igual no es por vos eso, es porque le soltaron la mano a ella. Yo no voy a chupar las medias a nadie acá adentro, ni a ninguno de la familia, ni a ninguno que esté cerca a la familia, solamente por pertenecer y llegar a la final.